Música Vale, nuestra última ponente es Eva García, que se dedica profesionalmente a respaldar a profesionales de la salud, a empresas relacionadas con alimentación y también ayuda a organizaciones sin ánimo de lucro a mejorar sus proyectos online. Su día a día se desenvuelve dirigiendo la empresa Proyecto Púrpura, donde trabaja con su equipo de forma remota. Además, la podemos encontrar trabajando dando clase en la Escuela Superior de Arte y Tecnología, en la Escuela de Diseño y Marketing y compartiendo sus conocimientos de diseño de usuario y marketing digital. Esta charla va a ser muy didáctica y con muchos ejemplos para conseguir convertir con una tienda virtual. ¿Nos explicas cómo? Vamos a verlo. Gracias. Pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya la última charla, ahora nos vamos a por el pulpo, no os preocupéis. Y bueno, encantada de saludaros. Como ya bien me han presentado, yo soy Eva García y vamos a hablar un poquito de qué es esto de la experiencia de usuario y cómo podemos optimizar un poquito más nuestras páginas de producto para convertir a esos clientes. Bien, empezamos por lo que sería el principio, ¿no? Esta idea que tenemos en el mundo online, necesitamos en el mundo online, en el mundo tecnológico, de tirar de la conversión, ¿vale? La conversión se convierte en el santo grial de cualquier tipo de negocio. Todo el mundo lo que quiere cuando llega a nuestra empresa, por ejemplo, o llega a nosotros como desarrolladores, es convertir y convertir más. No tenemos que mirar la conversión simplemente como si fuese una estadística o una métrica que valorar. Por supuesto, esa conversión tenemos que ir mejorándola poquito a poco. Pero tenemos que mirar esa conversión como si fuese la culminación de un proceso, ¿vale? Un proceso en el que tenemos a una persona que quiere descubrir, que quiere encontrar un producto y al final vamos a culminarla con esa compra, ¿vale? Tenemos que centrarnos en la conversión, en ese proceso. Vamos a imaginar que tenemos un océano, ¿vale? El entorno online es un océano donde nosotros estamos navegando y existen diferentes islas. Esas islas podríamos decir que son las páginas web que están ofreciendo productos y servicios a los clientes, ¿vale? Si nosotros no tenemos un buen mapa, si no tenemos una buena brújula, si no tenemos un buen timón, va a ser muy probable que nos perdamos dentro del mundo online y dentro del mundo tecnológico y no seamos capaces de llegar a un buen puerto. ¿Qué pasa? Que los clientes cuando están navegando, buscando por internet o en una página de producto y no encuentran lo que realmente quieren, acaban yéndose, acaban perdiendo el timón y acaban cerrando la página y no convirtiendo. Como nosotras no queremos que eso nos pase, vamos a intentar buscar o encontrar la brújula de Jack Sparrow, que no sé si habéis visto Piratas del Caribe, pero es esa brújula que te dice dónde el corazón te quiere llevar, ¿no? Dónde queremos ir. Bien, vamos a pensar que estamos intentando comprar un producto. ¿Dónde llegamos? Pues llegamos a lo que diríamos el Meeting Point, donde quedamos con ese ligue para poder conquistarle, para poder enamorarle o para poder atraerle. Al final lo que nosotros queremos hacer es que ese cliente se enamore de nuestra empresa, que esa persona vuelva a confiar y en ese barco cada día se monte más gente, vuelva a navegar y vuelva a llegar a nuestra isla. ¿Lo entendemos, no? Vamos todos a navegar y a llegar a esa isla. Bien, pues ese Meeting Point sería la página de producto y estamos en una WordCamp de contenidos, ¿vale? No solamente vamos a hablar de esa experiencia de usuario, sino de qué contenidos le vamos a poner a la página de producto. Puede parecer que la página de producto es algo sencillo, simple, pero es al final donde se toma la decisión de compra. Aquí es donde el usuario decide si realizar la compra o no, si añadir ese producto al carrito o no, ¿vale? Vamos a definir en la página de producto un montón de elementos, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta esa experiencia de usuario, esa carga rápida de la página, que esté adaptada a dispositivos móviles, cosas que hoy en día damos muy por hecho, pero que la mayoría de páginas web y de e-commerce todavía no están cumpliendo. Cuando nos enfrentamos a una compra física, tenemos un producto, lo podemos mirar, lo podemos tocar, podemos tener una experiencia con él, pero cuando estamos trabajando en el entorno online, tenemos diferentes limitaciones virtuales, ¿vale? A estas limitaciones virtuales las podemos ver en tocar un producto, por ejemplo, no saber de qué material es, de qué tela es, si estamos cómodas o estamos cómodos con ese producto, si le podemos hacer una pregunta a un vendedor, oye, esta camiseta me va bien con el color de mi cara, este pintalabios va a ser ajustado a lo que yo quiero, no tenemos esa relación con alguien que nos pueda ir indicando o ir guiando en el proceso de si ese producto es adecuado para nosotros o no. No podemos probarnos el artículo, no podemos ver si ese reloj nos queda perfecto o era lo que nosotros esperábamos y tampoco podemos utilizarlo directamente. No sabemos si esa mochila me va a adaptar bien a mi cuerpo o voy a tener que coger cualquier otra. Bien, esto podemos solventarlo, por supuesto. Podemos, por ejemplo, ofrecer una muestra. ¿Qué pasa? No todo el mundo tiene dinero o tiene la economía para enviar una muestra al propio cliente. También podemos tener un chat en vivo y de hecho ahora los hay muy buenos porque podemos darle toda la información y que ese chat, en función de lo que el usuario nos va preguntando, le vaya colando las respuestas al cliente. Esto hoy en día, inteligencia artificial, no descubre nada nuevo. También podríamos tener realidad virtual, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la realidad aumentada? Que se nos encarece el coste de lo que sería la propia página web y el desarrollo que tenemos dentro de él. Y, por ejemplo, también tendríamos que comprar o contratar a alguien que nos hiciese un vídeo del producto. Un vídeo experiencial donde nosotros podamos ver cómo utilizamos este producto. ¿Qué pasa con esto? Que tiene un alto coste de interacción, como hemos comentado, y también requiere de gran motivación por parte del usuario. Si yo estoy a las 12 de la noche consumiendo una página de producto y tengo que estar hablando con alguien que está en el equipo de soporte en no sé dónde, pues probablemente sea una limitación. No tenga tan a mano el estar constantemente solicitando información. Bien, en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia, hemos avanzado mucho en microinteracciones. Hemos avanzado mucho en la compra en un clic. Tenemos web apps estupendas para poder desarrollar nuestra compra fácilmente a través del móvil. Y nos encontramos con que muchos usuarios nos piden, bajo mi punto de vista, lo que son ciertas tonterías. Nos piden cortinillas de estrellas cuando algo se mete en el carrito de la compra. El hover en un mobile, que es como, ¿por qué hover en un mobile? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que necesitas? No darle un input útil al usuario, ¿sí? Pero cuando tu página de producto cogea ese input o esa microinteracción que tenemos que tirar de JavaScript o tenemos que tirar de un HTML bastante complejo, pues seguramente no sea tan útil. Vamos entonces con los esenciales. Vamos a ir a la raíz de lo que tiene que tener nuestra página de producto o al menos lo que consideramos los cinco mínimos, lo que yo llamo el basic pack de cualquier e-commerce o cualquier página de producto. Primero, el dinero. ¿Cómo determino el precio? ¿Cómo pongo el dinero en nuestra página de producto? Pues bien, aquí tenemos que fijarnos, por supuesto, en la búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a ver cómo tienen el precio los competidores y que no se nos vaya de las manos que yo quiera conseguir el máximo rendimiento o el máximo beneficio posible del propio producto. Vamos a echar un vistazo a qué es lo que está poniendo mi competencia como precio y ajustarlo para tener un poquito ese valor añadido medido. También tenemos que tener en cuenta algo que seguramente habéis escuchado que se utiliza o que se hace en marketing. Ese acabar en 0,99. ¿Por qué el 0,99? Pues bueno, diferentes sesgos y diferentes modos de lectura nos explican por qué pasa esto. 27,99 parece mucho más bajo que 28, ¿verdad? A todo el mundo le parece. ¿Por qué? Porque nosotros, los occidentales, estamos leyendo de izquierda a derecha y el primer número con el que nos encontramos es ese 27 en vez del 28, ¿vale? Ahí tenemos que tener claro la forma o el formato de lectura que luego veremos también más adelante. Pero tenemos que también tener en cuenta los sesgos, ¿vale? Tenemos un sesgo, que es el sesgo de anclaje, que nos dice que nos quedamos principalmente con el primer dato que nosotras vemos. Ese primer dato puede ser ese 27, pero también puede ser 6,00 euros, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo en vez de 6,00 euros pongo 6 euros? Que el volumen total de elementos que yo estoy viendo no son 3 unidades y un icono del euro, sino que simplemente estoy viendo el euro, el número, ¿vale? Un dato. Esto también lo podemos aplicar a miles de euros y, por ejemplo, lo podemos ver muy claramente en MediaMarkt, ¿vale? En MediaMarkt, cuando tenemos un precio superior a 1.000 euros, nos pone coma y un guión, ¿vale? No nos pone coma 0,00 euros. Esto es fácil a la hora de escribir el propio precio dentro de la página del producto porque así hacemos que el usuario se quede más rápido con el dato y tenga más facilidad dentro de la compra. Título o tipo de producto. Aquí invito a que los SEOs y los diseñadores de experiencia de usuario y los copies se den todos un abrazo y lleguemos a un consenso, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en ese título del producto? Pues el título del producto, al igual que la descripción, tiene que ser meramente eso, descriptivo. Descriptivo del tipo de producto que estamos vendiendo. Aquí tenemos a Ikea con su Amastad, que yo no sé qué significará, pero imagino que es el nombre que el marketer o el copywriter ha decidido que tiene que tener ese escritorio infantil, ¿no? Escritorio blanco, verde, con dos cajones y las dimensiones. Bien, ese debería ser nuestro título, ¿vale? Ese debería ser, además, el title que tenemos que posicionar online porque la gente cuando nos busca, a menos que esté buscando específicamente eso, y aquí tenemos también que diferenciar si nos buscan, es decir, somos encontrables o si nos descubren, es decir, yo quiero ver un escritorio y encontrarme un escritorio. En este caso, el escritorio blanco, verde, es lo que debería ser nuestro título, no directamente Amastad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta aquí de nuevo cómo leemos. Leemos de izquierda a derecha, al menos en el mundo occidental. Entonces, vamos a poner la información principal a la izquierda y no vamos a hacer que el usuario se pierda con demasiada información o demasiado texto. Cuando leemos, solemos hacerlo en F, solemos hacerlo de izquierda a derecha y cuanto más hacia abajo, menos leemos, ¿vale? No vamos a desperdiciar las primeras palabras y las primeras frases que ponemos en nuestras descripciones porque va a ser principalmente con lo que se quede en nuestro usuario. Si nosotros empezamos a poner rollos o a poner contenido que realmente no es relevante para el usuario, lo que estamos haciendo es intentar entretenerle, no decirle que ese producto se adecua perfectamente a lo que él quiere comprar. Miniatura. ¿Miniatura por qué? Eva, yo lo que quiero es una imagen grande de mi producto que el usuario vea perfectamente qué es lo que está comprando. Cuidado, porque en la página de producto necesitamos una imagen grande, pero en el momento en el que metemos el producto en el carrito de la compra pueden pasar cosas, ¿vale? Estas cosas que pasan normalmente es que perdemos la imagen o que la imagen aparece como un icono o que aparece una imagen en gris, ¿vale? Entonces, no nos vamos a olvidar, sea cual sea el plugin que estemos utilizando, me da igual si utilizamos WooCommerce y Dizzy Download o lo que sea, ¿vale? Vamos a intentar ponerle siempre esa imagen destacada o esa miniatura de producto, porque en el momento en el que metemos el producto en el carrito de la compra, eso va a salir como información. Cuando compráis no vais a ver el resumen, no vais a ver qué es lo que hemos metido finalmente en el carrito de la compra, sí, ¿verdad? Vamos a verificar que toda la información que hemos incluido, todos esos artículos y ese producto por los que yo quiero pagar son los adecuados. Y si yo me encuentro con un carrito o con un checkout, que en el checkout no recomiendo poner imágenes porque cargan más y tal y cual, nos complejiza un poco el proceso, si yo me encuentro con que en mi carrito hay imágenes en blanco, simplemente hay un título descriptivo y el precio, me da palo realizar la compra porque no sé si estoy comprando específicamente ese producto. ¿Qué hago? Voy y vuelvo a la página de producto, verifico de nuevo y eso hace que haga más clics y que tenga muchísima más incertidumbre dentro de mi compra. Calificación y número de reseñas. ¿Qué pasa? No le puedo preguntar a mi prima qué tal le ha ido con el pantalón. Si mi prima se compra un pantalón y me manda un enlace, yo le meto en el carrito de la compra, me lo compro y nos vamos. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy evaluando si se adecua o no un producto a mí. Vamos a fiarnos en lo que dice la gente. Cada vez más leemos reseñas y nos fiamos de qué tal le ha ido la experiencia con un producto a una persona que a priori es similar a mí porque se quiere comprar algo que es parecido. ¿Dónde vamos a incluir esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, es interesante tener un filtrado. Al igual que normalmente evaluamos o categorizamos las páginas, los productos, también podemos categorizar esos productos por, en vez de precio, en vez de artículos más vendidos, por el número de reseñas que tienen o la calificación. Vamos a destacar dentro de nuestros productos cuáles son los más valorados. ¿Dónde ponemos esas reseñas? Pues recomendamos que sea debajo del título, cerca del precio y también cerca del botón. ¿Por qué? Porque le estamos dando un argumentario clave al usuario. Le estamos diciendo qué va a comprar, quién nos valida todas esas reseñas y esas valoraciones de los usuarios, qué precio tiene y le estamos dando el clic. Pincha aquí y mételo en tu carrito. Variaciones de productos. Cuando yo tengo una camiseta, tengo una camiseta en color rojo, en color morado, en color amarillo. Tengo una camiseta en la M, en la S y en la L. ¿Tengo que meter distintos productos para todo ello? No, ¿verdad? Vamos a hacer variaciones de esos productos. ¿Qué pasa con las variaciones? Que le estamos dando al usuario la capacidad de la personalización. Le estamos dando libertad al usuario para que elija lo que quiere comprar y lo que quiere meter en su carrito. Que es bueno también aquí pensar en que podemos hacer upgrades, ¿vale? No es lo mismo comprarme una camiseta que comprarme una camiseta personalizada con el logo de la WordCamp. ¿Qué hace esto? Aumentarle el ticket al cliente y lo hace en la propia página de producto. Vamos directamente a decirle, oye, elige tu talla, tu color, elige si la quieres personalizar o no y entonces mételo en el carrito. Y cuidado aquí, porque en estas especificaciones también tenemos que tener en cuenta el monstruo, el Kraken de ese océano navegador. ¿Cuál es el Kraken? Los gastos de envío. Los gastos de envío te aparecen por sorpresa, te dan un bocado y llegas tú a la página del carrito y dices, ¿dónde vamos? Si el check-out se ha aumentado un 10%. No. Más allá de estos cinco esenciales, también tenemos algunos detalles que podemos destacar, ¿vale? Por ejemplo, las especificaciones técnicas. Y aquí vuelvo a conectar con ser encontrable o con tener la capacidad de descubrir algo. Si yo me quiero comprar un ordenador específico, voy a meter esas especificaciones dentro de la búsqueda y se van a destacar cuando yo tenga los resultados de la propia búsqueda. Voy a entrar y voy a mirar si tenemos 16 GB de RAM, si tenemos no sé cuántas pulgadas, voy a verlo directamente. Y cuando tengo un producto descubrible, es decir, el cliente quiere un ordenador pero no sabe específicamente qué capacidades o qué especificaciones técnicas tiene, si yo se las destaco, el usuario va a tener muchísima más confianza en mi página web, en mi página de producto, que en una página que no le ofrezca los detalles específicos. ¿Qué hacemos con esto? Reducimos la tasa de error que tiene el usuario. Va a comprar ese producto que realmente necesita y no va a devolverlo. Dimensiones y capacidades. En mi última navegación, buscando una mochila, me encontré con que la capacidad de la mochila me la daban en mililitros. Y yo, hasta hoy, no he llenado nunca mi mochila de agua. No sé qué tipo de mililitros, cuántos litros o cuántos centímetros cúbicos entran dentro de esa mochila. La verdad. Entra el ordenador, entra la botella de agua, ¿qué es lo que entra? Vamos a intentar ser claros con las unidades de medida y las dimensiones y las capacidades que le estamos dando a nuestro producto. Si podemos darle un poquito de experiencia, si podemos mostrarle una foto más específica, vamos a pensar en qué o en para qué va a usar el usuario este tipo de producto. Si lo va a usar para llevarlo en la mano, si lo va a usar para meter cosas dentro. Atributos de adecuación. Y a esto nos referimos, en los dos atributos, los dos puntos últimos que tenemos, nos referimos a imágenes. ¿Vale? Vamos a intentar no solamente poner una imagen dentro de nuestro producto, dentro de esa página con la que queremos conquistar al cliente. Vamos a poner varias. ¿Vale? Y sobre todo, vamos a tener en cuenta que se adecue a lo que el usuario quiere ver. ¿Vale? ¿Qué le estamos mostrando aquí? Le estamos mostrando cómo se adapta este producto a esa necesidad. Le estamos mostrando cómo es la cremallera. Si es un velcro, si es una cremallera más dura, más blanda y demás. ¿Vale? Tenemos que mostrarle con imágenes o con vídeos esos atributos de adecuación. Y atributos de contexto. ¿Cómo va a usar el usuario esto? Vamos a pensar siempre que la experiencia de usuario se determina o intenta trabajar en cuáles son las preguntas que se realiza al usuario para poder responderlas lo más rápido posible dentro de la página de producto. Yo no tengo ese chat en vivo puesto. Vamos a intentar ver por qué el usuario quiere utilizar algo, qué dudas le están surgiendo y vamos a respondérselas aquí. Y no solo eso, sino que además podemos hacerle al usuario que se imagine cómo va a ser su vida con eso. ¿Va a ser más chic? ¿Va a ser más técnico? ¿Cómo va a ser el día de mañana? ¿Vale? Pues vamos a darle atributos de contexto. Vamos a decirle si ese pantalón le va a quedar de una forma u otra, cómo se mueve la propia tela o, por ejemplo, si puede sumergir un reloj en agua o puede sumergir su teléfono móvil. Porque todo el mundo tiene claro que unas gafas de bucear se pueden meter en el agua, pero yo no sé si mi ordenador me va a aguantar a 30 metros bajo el nivel del mar. Nielsen Norman Group, que es uno de nuestros referentes en experiencia de usuario y hace un montón de investigaciones, nos dice en una especie de método Moscou, que es un método de priorización de tareas, qué debe tener, qué es bueno tener y qué podría tener nuestra página de producto. Y aquí lo resumimos. Nada nuevo de lo que no hayamos hablado, qué es bueno tener y algo más sofisticado. Por ejemplo, reseñas específicas, opiniones de clientes, fotos de producto 360 y demás. Como está ahí puesto, lo tenéis en Nielsen Norman Group, lo paso. ¿Vale? Invierte. Invierte en experiencia de usuario, invierte en conocer qué está pasando con nuestro usuario. Y me diréis, Eva, yo no tengo presupuesto para contratar a una persona de experiencia de usuario. Yo no puedo llegar a gastar o a invertir 1.000 euros en contratar a una persona específica que me haga una investigación. Es que no nos hace falta tener específicamente a un researcher. ¿Vale? Nos hace falta simplemente sentarnos con nuestro cliente y hablar con él. Nos hace falta, por ejemplo, hacer un Google Forms. Tenemos tres imágenes. Tres imágenes de nuestro mismo producto. ¿Por qué no las metemos en un Google Forms? Y las enviamos por nuestro Instagram a la gente que nos conoce y le decimos que nos invierta un poquito de tiempo en elegir cuál es la imagen que más se adecua al producto. ¿Por qué no le preguntamos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros familiares qué tipo de descripción es más útil para poner, por ejemplo, unas escaletas o para poner una mesa? Mesa de escritorio plegable, mesa plegable de escritorio, escritorio plegable con mesa. ¿Vale? Vamos a intentar hacerles esas preguntas. Es sencillo. Un Google Forms nos lo resuelve. Una conversación con un cliente nos la resuelve. Entonces, podemos mapear usuarios, podemos hacer testing, podemos hacer lo que queramos, pero lo que tenemos que hacer seguro es escuchar al cliente, porque le estamos diciendo que su opinión nos importa, porque le estamos diciendo que su experiencia de usuario dentro de nuestro e-commerce es interesante para nosotros, porque queremos que vuelva a navegar y que en esa navegación, en ese barco, nos traiga a mucha más gente. Así que si os planteáis invertir o no invertir, pensad primero que podéis hacer vosotras mismas, qué herramientas tenemos y a partir de ahí a rodar. Estos son mis conflictos de interés y cualquier pregunta estaré encantada de resolverlas. Gracias. Muchas gracias por tu charla. Unos tips muy buenos de experiencia de usuario. ¿Preguntas? ¿Alguien se anima con alguna pregunta? No, te hago yo una. Vamos a ello. ¿Qué opinas de que últimamente tanto los títulos como descripciones de productos se hagan con inteligencia artificial? Bueno, pues que si le hemos dado buenos prompts al chat GPT o a cualquier inteligencia artificial que estemos utilizando, puede ser útil. Pero yo aquí me centraría más en lo que hemos comentado, ¿no? En poner principalmente esa palabra o esa keyword al principio de lo que sería el título o la descripción del producto. Y también tenemos que tener en cuenta cuál es el valor añadido, bajo mi punto de vista. Porque el lenguaje, el tono, el mensaje que utilicemos dentro de ese title o dentro de esa descripción del propio producto va a hacer que se vea cuál es la marca, ¿no? Cuál es la esencia del producto, cuál es la esencia de lo que yo quiero transmitir con mi empresa o con mi producto. Entonces, opinión, bien. Siempre y cuando sea bien usado. Siempre y cuando podamos decirle, oye, metenos estas palabras claves. Entonces, oye, ten en cuenta que esta keyword tiene que ser la keyword principal y tiene que estar al principio de las frases. Ten en cuenta que mis usuarios, por ejemplo, son la mayoría mujeres o la mayoría hombres o la mayoría de un ticket alto. Eso va a modular lo que chat GPT o lo que cualquier inteligencia artificial nos pueda devolver. Opinión. Pues una herramienta más, como ha dicho De Yado. Vamos a utilizarla. Si nos sirve, genial. Y si no, pues a la basura. Ya vendrá otra. Muy bien. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? ¿Probando? Hola. Hola. Quería preguntarte porque veo que muchas veces, bueno, los productos muchas veces directamente ni le ponen descripción ni nada y el título ni es escritivo ni nada. Pero veo que muchos de los ejemplos que estabas poniendo tenían descripción bastante cortita. Entonces, ¿es mejor poner una descripción corta, extenderse un poco más o tú qué recomendarías? Depende. Estos ejemplos que he puesto, ¿vale? Principalmente han sido una captura de pantalla en formato texto, ¿vale? Cuando tú lo ves en mobile, aunque te parezca cortita, se ajusta un poquito más a la pantalla. Entonces, lo que aquí te parecía a lo mejor dos o tres líneas que suelen ser el mismo tamaño que una meta descripción, ¿vale? Suelen ser unos 100, unos 140, 150 caracteres. Luego se acorta, ¿vale? Por el propio ancho de pantalla. Entonces, en vez de parecerte dos frases, acaba pareciendo un mini párrafo, ¿vale? Lo que hacemos ahí es simplemente describir rápidamente el producto. ¿Qué pasa? Porque tenemos una primera captura de pantalla. Tú entras en móvil y lo primero que ves es la imagen, el título, la reseña, la pequeña descripción y el botón de la compra. Es lo que te entra, por así decirlo, en pantalla, ¿vale? Por eso esa introducción o esa pequeña descripción es más cortita. Porque es el primer impacto visual que le estás dando al usuario, ¿vale? Luego ya en la descripción, es decir, en eso es lo que nadie baja, en lo que nadie lee, especificaciones, más detalles del producto, tal. Ahí te puedes explayar todo lo que quieras, meterle palabras claves, hacer qué posiciones y a ese usuario que esté mucho más interesado en conocer específicamente qué es lo que está comprando, pues sí le vas a poder convencer o, digamos, encandilar un poco más con lo que sería la propia historia, ¿no? Del producto. Pero considero interesante que sea eso, como la meta, ¿vale? Porque además, si es una buena descripción de producto, si va al grano, si es específica, si me dice lo que es el producto en sí, no va a hacer falta mucho más, ¿vale? Simplemente tener luego una experiencia de carga optimizada y que el cliente meta en el carrito ese producto. Vale, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. ¿Más? ¿No? Vale. Pues entonces, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.